Soy lejos de aquí, cierro los ojos y me estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero estar a ti Y soy rebelde, cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me puedo estar a ti Y soy rebelde Y es que quizás Al que me conoce Algún momento se ha hecho de cantar Para ayudar, rindo por un sueño Todo en la vida es que aunque quiero ganar Y hay que gustar a la vida sin miedo Y importa mucho lo que miran en mí Cielo los ojos y me estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero estar a ti Y soy rebelde, cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me puedo estar a ti Y soy rebelde